La mieza es mucha y los obreros son pocos A quien enviaré, a quien enviaré La mieza es mucha y los obreros son pocos A quien enviaré, a quien enviaré Envíame a mí, Jesús Envíame a mí, aquí estoy Señor Envíame a mí, envíame a mí, Jesús Envíame a mí, aquí estoy Señor Envíame a mí A lo largo del camino Proclamen el reino Sanen los enfermos Resuciten los muertos A lo largo del camino Proclamen el reino Sanen los enfermos Resuciten los muertos Envíame a mí, Jesús Envíame a mí, aquí estoy Señor Envíame a mí Envíame a mí, Jesús Envíame a mí, aquí estoy Señor Envíame a mí, Señor Yo les doy poder De limpiar a los leprosos De echar fuera a los demonios De derribar y plantar Yo les doy poder De limpiar a los leprosos De echar fuera a los demonios De derribar y plantar Envíame a mí, Jesús Envíame a mí, aquí estoy Señor Envíame a mí, Jesús Envíame a mí, Jesús Envíame a mí, aquí estoy Señor Envíame a mí, Jesús Envíame a mí, Jesús Envíame a mí, Jesús Envíame a mí, aquí estoy Señor Envíame a mí, Jesús Envíame a mí, Jesús Envíame a mí, Jesús Envíame a mí, Jesús Gracias por ver el video